El día de hoy es considerado el día internacional de la no violencia, hoy 2 de octubre y nosotros estamos llevando a cabo lo que viene siendo en conmemoración de esta fecha lo que viene siendo un foro multidisciplinario juvenil las ciencias sociales enfocadas a lo que es la prevención del acoso escolar en este foro participan los mismos estudiantes de universidad transmiten la información a estudiantes de preparatoria están participando en este momento lo que viene siendo estudiante de psicología de la unizón un estudiante de criminología de C1, un estudiante de educación de UNIDEP un estudiante de derecho de la Universidad de Sonora y ellos están transmitiendo la información desde su perspectiva a los jóvenes de preparatoria sobre lo que viene siendo el bullying o el acoso escolar